Buenas gente, sé que has entrado aquí para ver un maravilloso y fantástico vídeo de GTA V Online del Grand Danny Rep y de hecho ahora va a comenzar, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo ahora mismo en la plataforma que no se puede mencionar Te dejo el enlace del directo abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado también ahí abajillo Así que mírate el vídeo y vente a verme en directo que estamos echando un ratillo ahí en GTA V jugando agujeros sorpresa, mega rampa, no sé qué, no sé cuánto Mi gente, corre el atropello amigos, sí amigos, sí, perdón, vale, corre el atropello amigos con proto, con proto, ay que me caigo Vale, y hay bici mi gente, hay bici, ojo, buena franmoth, ahhh, funelito vas a ser completamente matado funelito ¡Eh! Se chocó con otro y por eso no se cayó, madre mía, franmoth, pero qué suerte que tuviste, eh, bobolón Le frenó otro, vale, creo que franmoth se ha ido a la mierda que está aquí más damián ¡Le mata, le mata, franmoth, le mata, le mata, le mata, le mata! ¡Eso! Ahí está, jajaja, vale, calma, 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 calma Quedan cuatro, eh, somos cinco con cinco, uy, 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 uy Mardamien, amigos Ahí está, amigos Bueno, gente, 1-0 1-0 Vamos a winnear rápidamente Vale, voy a winnear rápidamente Jande, mira Jande, alguien me deja su bici, chicos Un momento Es que esa bici le falla el pedal un poquito Chicos, no, 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 Luke Yo no me he caído, eh, yo no me he caído, eh, Chris, ni Luke Es que la bici, que le fallamos un poquito el pedal Le fallamos un poquito el pedal Y a mí los pedales tan duros no me gustan Este tiene el pedal bueno, este tiene el pedal bueno Este sí me gusta Bueno, gente, es winnear No, no, es winnear creo, eh Creo que es winnear, gente Ojo, que winnear, cabrón Jande, gente, que no hay nadie, que están todos con uno que está ahí delante Jande ¿Qué pasó, mi gente? De verdad Bien simple esta vaina Bien simple, Fran La pasada, gente ¿Qué se os lo ha pasado? Es que, gente, a mí me gustan tanto los coches Que me gusta tocarlos, ¿sabes? Cuando se pone un deportivo delante No me basta conmelo Me gusta tocarlos, ¿sabes? Entonces, gente, no me puedo resistir, lo siento Bueno, gente 2-0 ganando, amigos Facilito, cabrón Facilito, gente Bueno, vamos a ganar esto Hago otro rondito, ¿vale? Vamos a ganar esto rapidito Nadie creo que es Alemania o Francia Yo... Yo no sé, amigo No me hagas esas preguntas Hermano, pregúntame Un culo, una teta, ¿sabes? Pregúntame eso No me pregunto por el país, hermano Hazme preguntas interesantes Hola, Franelo ¿Qué tal? Hermano, huele mi habitación a peo Pero fuerte Vale, se va a cenar, obviamente Ah, pegó un salto para atrás La rata inmunda, ¿eh? ¿Eh? Pero que te he pensado, bradelo Pero que te he pensado Que te iba a quemar otra vez, tontita Levante, levante Eso, bradelo Eso Gente, gente Que se lo pase uno Que se lo pase uno No, no, no Que se lo pase yo Gente, gente, gente Despielten, despielten Uy, ¿se le puede matar? No Vale, calma Literalmente Axel Poshas ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Vale Calma Vale, están todos muertos Vale, queda uno Que no sé qué está haciendo Ah, no, no, no También se ha caído, ¿no? Sí, sí, sí Se han caído todos, gente Vale, si os caéis con la bici Podéis volveros a subir Por donde ibais, ¿eh? Tremenda paliza, ¿eh, gente? Tienes que subirte Por donde ibas, ¿eh, Pablo? Si es que te lo permitimos Tontita Eso, Pablo Buenísimo, Pablo Buenísimo, brother Vale, ya está, amigos Eh, no se ha muerto, Pablo ¿Qué coño? Eh Gente, ¿cómo que está arriba? De verdad Yo no entiendo nada Pero ¿cómo que está Ahí uno arriba, tío? Ah, ya está, ya está Gente, 3-0 De verdad Que fácil Me aburro, ¿eh? Que sueño, cabrón Bueno, amigos 3-0, cabrón Vale, es a cuatro rondas, gente De verdad Es win, brother De verdad Es win, brother Somos los dioses, hermano Es bien simple, cabrón Esta vaina Es bien simple Vale, bien Hostia ¿Qué pasó, mi gente? De verdad Nada más no puedo, gente Lo hice bien, ¿eh? Es que había 40.000 Pero más no podía, cabrón Más no podía Pero nada más nada, gente Porque tenemos un equipo muy bueno Que seguro que se lo pasa ¿Lu? Lu, sin pensar Parante todo el tiempo Lu, hazme caso Lu, si le das parante todo el tiempo Sin frenarte, lo pasas Parante, parante todo el tiempo Sin parar, sin parar, sin parar Acelera Simplemente acelera, acelera Acelera como una loca Como una loca Acelera, acelera, acelera Bueno, gente 3-1 Ganar no pasa nada Mira, voy a ver un poquito Voy a tratar un poquito Esta ronda es win, amigos Esta ronda es win Definitivamente Les voy a enseñar Cómo es que tienen que A matar a la peña Aprendan de un Tremendo y hue puta Como lo soy yo, tondito Mira Hasta luego, gallón Lo he tirado, cabrón Pero cómo que no le he dado, bro Vale, vale Aquí va a caer uno Buenísimo, Carlos, brother Buenísimo, bro Muy bien jugado Muy bien jugado, Carlos Ojo con Mardamián Que también viene Ahí está Mardamián Buenísimo, ¿no? Qué buena La verdad es que juega muy bien Franelito ¿Qué pasó? Franelo ¿Cómo estamos, Franelito? ¿Todo bien? Vale, calma ¿Queréis ver la jugada Más épica de mi vida, gente? Disfruten del espectáculo ¿Te imaginas que volando Los tiros, tío? Vale, queda Fran Mal Ay, hija de su madre Pensé que se frenaría Vale, creo que se lo va a pasar Porque ahora no va a frenar Va a ir todo para adelante Franelo, ¿eh, gente? Cuidado Queda Franelo Y ganamos, ¿eh? Franelo y es win, amigos Maten a ese Nadie va a por él, cabrón Vale, se acaba de matar O sea, se acaba de Pero, pero Vale, gente No tiene bici No tiene Se acaba de caer Él solo, tío Bueno, amigos Vamos a jugar a otra partida No fue demasiado fácil, gente Como para dejarlo aquí Vale, a tres ronditas, amigos Vamos allá Corre, corre, corre O te atropello Corre, o te atropellaré Te lo prometo Corre, o te atropellaré Te lo prometo Vamos allá ¿Qué pasó, mi gente? Aprendan a chocar, gente De verdad Me aburrís Entiendan que me aburrís De verdad Me aburrís, brother Me aburrís Sois muy aburridos Ahora van a venir todos Efectivamente Porque se piensan que no me voy a frenar Y en verdad Sí que me freno, tontito Como no me voy a frenar, tontito Ay, ¿qué pasó, mi gente? Sí buenísimo, cabrón Gente, sí buenísimo, cabrón No, no, sí buenísimo, gente Eh, chicos Vamos a entrar en una bici Bueno, gente, fue un placer Me he muerto Me he muerto Literalmente A medio metro De la victoria, amigos Es que soy un pedazo De desgraciado Pero Abrí camino Para todo mi equipo Cabrón ¿Qué os creéis, amigos? Abrí camino Tontito Bueno, amigos Es 1-0 Ah, no Sí, sí, sí Ganamos la ronda Tontito Claro que sí Vale, 1-0 Venga, va Va, va, va Va, va, va Va, va, va Tal cual viene Tal cual viene Tal cual viene Ay, fradero Va bien rápido Va bien rápido ¿Dónde va tan rápido, fradero? Intentó hacer la vía De gracia, ¿sabes? Hostia, el tocotonazo Que tan metido, eh A mí me va, fronavento Mira, te dejo otra vez Arriba del cabrón Oye, de verdad Pero que no se muere, cabrón Vale, se muere, seguro Vale, calma Vale, hostia Ah, no, no Uy, uy, cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este que va bien, eh Hostia, me confundió Con el maniquí Vale, cuidado con este Que este controla, eh El hedión este Antecachigana Cuidado Si me dicen que yo Me estoy curando Es la verdad ¡Caso! La tiré La tiré Y no se dio ni cuenta Ah, que van andando Ahora esta gente Adiós, amigos Vaya bien, Carlos Eh, porque no sé Que carlas Tiene que matar a Carlos De la manera más épica Que os podéis imaginar Mira Hostia, Carlos Llegas a salir, cabrón Y tengo el clip De mi vida, cabrón Llegas a salir Y tengo el clip De mi vida, eh Pero calma, gente Porque aquí viene El clip de mi vida De verdad No, verás tú Que se lo pasa Al final Verás que se lo pasa Gente No, no, es que va a ganar Vale, ya está 2-0, amigos Vamos a por la última ronda Y vamos a ganar esto Bueno, gente Última ronda No, 2-0 Bueno, es que estamos ganando De paliza, eh, cabrón Vale, voy a intentar Ir súper rápido Vale, chicos Voy a coger la bici Voy a ir súper rápido Nah, mal respawn, eh Mal respawn Vale, calma Cuidado Cuidado aquí con la peñita Esta, gente Buenísimo Sigue Oh, ¿qué pasó? Franelo Adiós, verdadero Es bastante guzzada, cabrón ¿Qué pasó? Franelo ¿Qué pasó? Franelito ¿Qué pasó? No, no, no Franelito 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 Esgui Gente, esgui Oh, la esquivada ¿Qué pasó? Oh, la esquivada ¿Qué pasó? Ahora me da Que me volvió A subir por donde Va, donde ¿Qué pasó? Vale, gente Esgui Esgui Ahora sí que sigue Oh, esquivada Épica Vamos Esgui Amigo Buenas Vale, ¿quién tiene la moto? Gente, calma No, que no los mates No los mates, Ken No los mates, Ken Que vengan todos a por mí A ver cuánto tiempo Tardan en tirarme de la bici Que no los mates, Ken Este día es gilipollas ¡Olé! 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 Este día es gilipollas 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 No me atropella con el otro Cacho Oye Oye, mi grande Oye, mi grande De verdad Vaya por el Eh, Ken Revienta de la cabeza Estos desgracios Este día es gilipollas Este día es gilipollas Este día es gilipollas